Música Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 22 de febrero la iglesia celebra el día de Santa Margarita de Cortona. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Margarita nació en Italia en 1247, hija de una familia de agricultores. Los primeros años los pasa alegremente junto a su madre que es muy piadosa y que le enseña a ofrecer por la salvación y por la conversión de los pecadores lo que hace y lo que reza. Pero a los 7 años queda huérfana de madre y entonces su padre se casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la joven Margarita, la cual empieza a volverse triste y desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no lograba hallar. A los 17 años ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor que prometiéndole que se casaría con ella, logra obtener que se fuge de su casa y se vaya con él. Ella al principio pone resistencia porque sabe lo que se le ofrece, es la deshonra y una vida de pecado, pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer, y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa, chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada de Dios, pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Son ocho años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos, cuando aunque no tenía lujos, ni fiestas, ni honores, sin embargo, tenía el alma en paz y limpia de pecado. Tiene un hijo, que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles elegantísimas en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Para calmar un poco los remordimientos de su conciencia, se dedica a repartir limosnas entre los pobres a una viejita agradecida que le dice, Gracias señora, usted si es buena persona. Le responde, por favor, no diga eso, yo solo soy una miserable pecadora. A ratos se tira la soledad del bosque a llorar y allí exclama, Oh Dios, qué bueno eres, qué bueno es poder hablarte, aunque el alma se sienta tan débil y pecadora. Ahora, te repito las palabras del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Le ruega a su compañero que contraigan matrimonio, porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida de ilegitimidad. Pero él responde que prefiere vivir en unión libre todavía por muchos años. Entonces, ella ruega a Dios que le proporcione alguna solución y no se cansa de pedirle con lágrimas y penitencias y mucha fe. Una mañana, su compañero se va al campo a visitar sus fincas, pero en el camino unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan apuñaladas y esconden su cadáver entre unas matas y el hombre no vuelve esa tarde a casa, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tirándole a su falda como diciéndole, ven, sígueme. Ella lo sigue llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero. En el bosque junto a un gran árbol hay un montón de ramas y hasta allí llega el perro fiel. Margarita mueve las ramas y encuentra el cadáver de su amante destrozado, con horrorosas heridas y empezando a descomponerse. Margarita siente en aquel momento que un relámpago la llama del cielo a volverse a la gracia de Dios y a su amistad, entonces estalla en llanto por la tristeza de ver muerto allí a su hombre y por los terribles remordimientos que atormentaban su propia conciencia. Pero recuerda que el Padre Celestial tiene siempre abiertos sus brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieran volverse a su divina amistad y que Jesucristo nunca rechaza a las magdalenas que quieren arrepentirse y cambiar de comportamiento. Margarita no es una mujer de medias tintas, cuando se decide por algo lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace al volver del funeral de su amante es devolverle a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos y con el dinero obtenido lo reparte a los pobres y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con su hijito a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Entonces, sentada bajo un árbol, se pone a llorar y a pensar. Los enemigos de la salvación le dicen, eres hermosa, tienes apenas 25 años, lánzate a la vida y que los amores no te van a faltar. Pero mientras reza, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea. ¿Por qué no ir a la ciudad de Cortona, donde están los padres franciscanos, que son tan amistosos y amigos de los pobres, y le pides que te ayuden? Y hacia esa ciudad se dirige. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad, se encuentran con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ellas mismas van donde los padres franciscanos a recomendarla. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos, dos santos y sabios sacerdotes que le supieron dar una excelente dirección espiritual. Por tres años largos, tiene todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne, pero estos prudentes directores la ayudan muchísimo animándola cuando está decaída y deprimida y guiándola con prudencia cuando ella quiere dejarse de llevar por sus desmedidos deseos y entusiasmos. Desea hacer excesivas penitencias porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podía hacer las paces y que tenía que dominarse a la fuerza, pero los padres franciscanos la moderaban y le insistían en que para la sociedad puede ser más útil un burro vivo que un cadáver. Margarita fue a los pueblos y a los campos donde había dado malos ejemplos viviendo en concubinato. Y fue vestida de penitencias y pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado con su vida pecaminosa de otros tiempos. Luego, por inspiración de Dios deja de pensar tanto en sus antiguos pecados y se dedicó más bien a pensar en el amor que Dios nos ha tenido y esto la hizo crecer mucho en santidad. Fue admitida como terciaria franciscana, o sea, como religiosa seglar que viviendo en el mundo se dedica a llevar una vida de mucha oración y de intenso apostolado. Con la ayuda de las otras jóvenes terciarias franciscanas y pidiendo limostras y ayudas de todas partes Margarita funda un hospital en Cortona y allí se dedica con sus compañeras a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestro Señor empieza a hablarle en visiones y así esta santa llega a ser una de las precursoras de la devoción al sagrado corazón. Algunos de los mensajes que Dios le dio fueron Quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y a emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Otro de ellos fue, gloríficame y yo te glorificaré, ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar que otros me amen y me obedezcan y yo me dedicaré a buscar lo que más te convenga para tu salvación. En sus últimos años Margarita recibe de Dios el don de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias, ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos especialmente a los más repugnantes. Muere el 22 de febrero de 1297, a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y a obrar buenas obras. Lo último que dijo al morir fue, Dios mío, yo te amo. El Papa Benedicto XIII al declarar a la santa dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. Es por eso que hoy es el día de Santa Margarita de Cortona. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día debemos mirar en Santa Margarita la bondad de Dios que nos llama aún siendo pecadores a obrar buenas obras. Tenemos que ver que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reconciliarse con el Señor y luego hacer que nuestra conversión sea un ejemplo para los demás. De Margarita, tenemos que aprender que cuando amamos al Señor, cuando hacemos que los demás también amen al Señor, Dios prepara los caminos para nuestra salvación y nos ayuda a vivir una vida en santidad. Hoy es un día para que analicemos nuestra vida y nos digamos, ¿estoy viviendo bajo la voluntad del Señor? ¿Estoy haciendo yo lo que le agrada a Dios? ¿Estoy siendo yo un ejemplo de salvación para los demás? Y si no lo estoy diciendo, empezar a hacer los ajustes necesarios para tener una vida en santidad. Hoy es un día para que nos preocupemos por nuestra salvación, para que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.